Buenas tardes. Antes de empezar me gustaría agradecer a la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte y al Museo la invitación a participar en esta reunión internacional y presentar Arquatec. Mi intervención va a describir meramente las instalaciones pero en la visita de mañana podréis ver las diferentes áreas de trabajo y las piezas que en estos momentos están siendo tratadas en estas instalaciones. Bien, el Laboratorio de Conservación del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, Arquatec, se encuentra ubicado en el polígono industrial Cabezo Beaza, a unos 6 kilómetros de la sede del museo, en un recinto privativo y vallado delimitado en la calle Helsinki. Estas son unas imágenes tanto de la sede del museo como del laboratorio. El edificio dispone de varios puntos de acceso desde esta calle, la calle Helsinki, y en la fachada principal se encuentra el acceso de personal y una puerta de grandes dimensiones para vehículos. Asimismo tiene dos puertas laterales en sentidos opuestos que sirven también de salidas de emergencia. La nave es de planta rectangular y está distribuida en dos niveles. En la planta baja, de unos 2.000 metros cuadrados y 6 metros de altura, una mitad la ocupa el Laboratorio de Conservación y la otra, una zona compartida de almacenamiento de bienes culturales, arqueología, náutica y buceo. Ambas zonas se encuentran separadas por un tabique de pladur en el que se han instalado dos con puertas automáticas que sirven de comunicación entre ambas zonas. Además, contamos con servicio de seguridad presencial 24 horas, sistema de detección de incendio e intrusión, extintores y víes según normativa, cámara acorazada con control de humedad relativa y temperatura, así como ducha y lavaojos de emergencia. En la primera planta se ubican los despachos de personal y aula de formación. Estas son imágenes de las tres zonas que os acabo de describir. Por un lado tenemos el Laboratorio de Conservación, la zona compartida de almacenamiento de bienes culturales, arqueología, náutica y buceo. Y por último, en la primera planta, el despacho del personal técnico y también aula de formación. Bien, el Laboratorio de Conservación dispone de luz natural a través de tragaluces que se disponen longitudinalmente en la cubierta, pero también luz artificial mediante 16 focos de 400 vatios. Además, dispone de un puente grúa de 3,2 toneladas de carga máxima que discurre a lo largo de todo el laboratorio y es especialmente útil a la hora de trasladar las piezas de mayores dimensiones y mayor peso. Sistema de extracción de gases y polvo con tres brazos fijos situados en el extremo sur del laboratorio, además de una vitrina y un equipo portátil. Mobiliario de laboratorio compuesto por estanterías, armarios, cajoneras que suman un total de 48 metros lineales de superficie de trabajo e integrados en él, cinco puntos de acceso telefónico y red de datos. Por último, instalación y distribución de electricidad monofásica y trifásica con protecciones, iluminación y preinstalación de aire, presión y vacío. A continuación, en el laboratorio de conservación vamos a ver las principales áreas de trabajo en las que solemos ubicarnos en función de los tratamientos que estemos desarrollando. Por un lado, tendríamos el acceso o la entrada de materiales. Esta es la zona de recepción de materiales que, como veis, tiene un acceso desde el exterior y es un espacio que compartimos tanto con los arqueólogos como con los conservadores del museo para revisar y clasificar los materiales según su naturaleza, cuando proceden de una intervención arqueológica subacuática o cualquier otro motivo. Aquí también se encuentra el equipo de producción de agua desmineralizada por osmosis de un solo paso de 2.500 litros diarios. En esta zona destaca esta gran pila de cemento donde realizamos las primeras limpiezas de los materiales, sobre todo de sedimento y materia orgánica. Existen además otras zonas de lavado con cuatro senos de acero inoxidable de menores dimensiones que están integrados en el mobiliario del laboratorio en diferentes zonas. Anexa a esta zona se sitúa el liofilizador con unas dimensiones útiles de 5,5 metros de longitud por 1,10 de diámetro. Una cámara de ensayos climático Saneo con una capacidad de 294 litros, tenemos las cámaras frigorífica y congeladora de 12 y 20 metros cuadrados respectivamente y este altillo en el que almacenamos tanto productos de conservación, contenedores como materiales de embalaje principalmente. A continuación pasaríamos a la zona donde se desarrolla la mayor parte del trabajo en húmedo. De la zona de ingreso o recepción de materiales pasaríamos al trámix en cuya parte inferior se encuentra la acometida de agua de red de 2 pulgadas y drenaje correspondiente. En este trámix disponemos de seis tanques de acero inoxidable, tres de ellos con recirculación y calefactado, además de otros dos de cemento y ocho de polietileno. Los tanques de acero inoxidable también disponen de bastidores de este mismo material con cinco bandejas de rejilla de poliéster por bastidor, lo que multiplica nuestra capacidad de trabajo, sobre todo en los tratamientos de eliminación de sales solubles. Este es un detalle de los tanques centrales, el 4, 5 y 6, que disponen de recirculación, como ya os he comentado, y pueden ser calefactados hasta 80 grados centígrados mediante resistencias eléctricas. Las dimensiones de los dos primeros tanques, el 4 y el 5, es de 1,55 m de longitud por 1,10 m de ancho y 1,40 m de alto. Y este, que es el más grande, el número 6, tiene unas dimensiones de 6 m de longitud, 1,55 m de ancho y 1,40 m de alto. De la zona donde desarrollamos la mayor parte del tratamiento en húmedo pasaríamos a esta zona en la que se encuentra la mayor parte del equipamiento de medición y también algunos equipos de limpieza y desarrollamos principalmente el trabajo en seco o de precisión. En esta zona es donde llevamos a cabo esta mayor parte del trabajo, sobre todo de documentación, mediciones, limpieza, reintegraciones, consolidaciones, etc., con ayuda de equipamiento específico como pueden ser titrador, pHímetro, conductímetro, tanto portátil como de mesa, balanzas de precisión, densitómetro, lupas binoculares, microscopio, equipos de limpieza como, por ejemplo, baño termostático de ultrasonidos, microtornos, lápiz de ultrasonidos y campana de limpieza mecánica por microagración o equipamiento auxiliar como un rotovapor, agitadores magnéticos, bomba de vacío, estufas, mufla, compresor portátil, soplador de aire caliente o espátula también de aire caliente. En la otra mitad de la nave tenemos un espacio compartido de almacenamiento de bienes culturales, arqueología náutica y buceo. Nos encontramos ahora en esta zona de almacenamiento de bienes culturales en la que tenemos, como podéis ver en primer término, una cámara acorazada con control de humedad relativa y temperatura. En esta cámara, por ejemplo, entre otros bienes, custodiamos las monedas, por ejemplo, del conjunto monetario de la fragata Mercedes que se encuentran en tratamiento y que después de recibir el tratamiento de conservación que se ha seleccionado vuelven al museo para ser almacenadas definitivamente en este edificio. También disponemos de este anforario en el que tenemos las piezas agrupadas por yacimientos e identificadas de forma individual con estas etiquetas amarillas que podéis ver. Por último, un sistema de armarios compactos en el que tenemos también el resto de materiales de tamaño inferior al de las ánforas y en el que también se encuentran agrupados por yacimientos pero también por su naturaleza e identificados de forma individual en cada una de las cajas que los contienen. Esta es la zona de almacenamiento de los materiales de náutica y buceo en la que guardamos los equipos personales como trajes de buceo, máscaras, aletas, jackets, reguladores o las botellas de aire comprimido que utilizamos en los trabajos de agua. También guardamos aquí otros elementos auxiliares necesarios en las intervenciones arqueológicas subacuáticas como estos globos que sirven para mover grandes pesos debajo del agua. Es muy importante este tipo de almacenamiento en armarios diáfanos y abiertos para favorecer una buena ventilación. Aquí podéis ver las embarcaciones del museo custodiadas en este espacio cuando no están en uso. A la izquierda, la más antigua una embarcación semirrígida y a la derecha una rígida de mayores dimensiones y potencia con amplia cubierta y con capacidad para transportar el compresor que suministra aire a las mangas de succión y el personal técnico. En la zona perimetral de la nave tenemos estanterías donde almacenamos otros equipos y materiales auxiliares para las intervenciones arqueológicas subacuáticas como por ejemplo este compresor de carga de botellas. En el exterior de la nave se encuentra el armario de carga estanco ubicado en esta zona por normativa de seguridad y a continuación podéis ver por ejemplo la cabullería de las embarcaciones que se pueden usar de forma puntual en los trabajos de agua y en la balda superior los flexibles de las mangas de succión necesarias para retirar el sedimento durante los trabajos en el yacimiento. En la primera planta tenemos los despachos de personal técnico y aula de formación. Vamos a terminar aquí la visita desde el aula que ha acogido cursos de formación en patrimonio cultural subacuático como por ejemplo el curso de conservación de materiales de procedencia subacuática en 2012 el curso anual de formación para los grupos de protección de patrimonio de la Guardia Civil o internacionales como el organizado en coordinación con la UNESCO en 2011 o la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en 2018 Muchas gracias y mañana lo vamos a ver todos juntos en el propio laboratorio Gracias aplausos Gracias